Aquí estamos, quiero darle los buenos días una vez más a nuestra querida María Antonieta Collins. Muy buenos días, Carlita. Bienvenida. Bueno, ayer nos presentaste tu primera parte de la serie, bueno, donde nacen literalmente las estrellas y las novelas. Hoy vienes con esta segunda parte. Nacen así mismito, mi Carlita. Sin más, de la mano del maestro de maestros de la actuación de don Eugenio Cobo, el corazón del CEA, vamos ahora a entrar en ese mundo que han recorrido protagonistas y antagonistas, es decir, los favoritos, actores y actrices, Carlita. ¡Ay, qué se ocurre! Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. ¡Que no te muevas! ¡Ey! El mayor aprendizaje que me pudo haber dado, me enseñó lo que es la disciplina. Lo que pocos podrían imaginar es que Angelique Boyer, una de las favoritas del público en el CEA, haya aprendido de sus errores cuando empezó. Me empecé a distraer. Y me iba de pinta. Y en el CEA, por cada clase a la que faltas, es una falta. Llegué a acumular como 30 faltas. 30 clases a las que no fui. Pero sí era necesario que yo valorara el hecho de que el señor Cobo me había dado esa oportunidad a una edad menor de edad. Y aún así, asumí la responsabilidad. La indisciplina de dos meses pudo haber terminado con su carrera porque fue dada de baja del CEA. Pero no le dije nada a mis papás. Yo seguí yendo como dos meses a Televisa, de 8 de la mañana a 9 de la noche, y me quedaba en una de las escaleras del edificio del CEA a estudiar lo que no había estudiado durante esos dos meses. Y volví a hacer el casting, pero de volverme a formar en Puerta 1, llenar mi solicitud, hacer mi casting como todos. Con la lección aprendida, pudo graduarse y empezar el camino a la gran estrella de las telenovelas, que es hoy. El trabajo está mal, mamá. Y está en el hospital. Los salones de clase del CEA preparan a los alumnos para todo. Y dentro de los tres grupos de materias que estudian, hay una muy especial. Tenemos muchísimos alumnos no mexicanos con acentos de toda Sudamérica y acentos polacos y serbios y rusos. A esas personas que no hablan español se les da clases de español, o sea, de gramática, para que acaben de entender la gramática. Pero después se les modifica el acento. Oficialmente se llama técnica vocal, pero es la mexicanización para interpretar. No solo se mexicaniza a los que no tienen el mismo acento, sino a todo mundo se les enseña a cómo abrir la boca, dónde poner la lengua para tal letra. Para ejercitar, 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 hasta que logra uno hablar y comunicar correctamente, ¿no? Tú no te metas donde no te llaman. ¿Haces esto otra vez? El actor ecuatoriano Danilo Carrera lo vivió hasta lograrlo. Mamá, mi mamá me dijo que vayamos a comer, vamos a comer pescado. O sea, aquí es, mi mamá me dijo que vayamos a comer, vamos a comer pescado. Y llegar a México es, ok, vas a pronunciar absolutamente cada letra, cada vocal. Esfuerzo, sacrificio y dedicación son los requisitos para formar parte del cuadro de honor permanente de los graduados que se ven en estos pasillos del almamate. Paso por allí y me doy cuenta de que los sueños se cumplen. Pues mi sueño se está cumpliendo al seguir haciendo historias en una pantalla tan importante en el mundo como es Televisa. Aquí están los consagrados. Maite Perroni, Eduardo Santamarina, Jorge Salinas, Gabriel Soto. Y en el medio de todos ellos, alguien icónico. Voy a ti. Don Ernesto Alonso, el señor telenovela. Mi foto, ¿por qué no está ahí? Y dije, no, Ernesto, mañana va a estar, no te preocupes. Y entonces por esa anécdota de cariño entre él y yo, pues ahí lo puse al centro de todos los jóvenes. Entonces por eso los está viendo ahí con ojo avisor. Con el ojo certero, con su gran amor y pasión por el CEA, el maestro Eugenio Covo ha convertido a la inmensa mayoría de los alumnos en estrellas consagradas en la pantalla chica. Parte importante lo son también los actores infantiles que hacen reír y llorar en cada telenovela y que aquí estudian durante dos años. Los niños vienen en las tardes de cuatro a ocho de la noche, no todos, porque depende de las edades. Y los niños reciben de los cinco y medio, si hay a punto de cumplir seis, hasta los nueve y medio, para que cumplan diez aquí. ¿Por qué es la diferencia? Y luego ya no hay continuidad entre los diez y los catorce o quince, porque cambia demasiado el físico. ¿En qué piensa cada mañana cuando usted entra y ellos le hablan? Soy muy papá de todos. A veces me dicen papá. Pues es un maestro, es una guía, es un apoyo. Si él se entera que alguien no tiene para pagar la renta, sabes, es como una persona que está como muy pendiente y cada vez que pues alguien baja su nivel, pues te llama a la oficina y te dice, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Y él es de las personas y de los pilares que yo he tenido para poder darme cuenta que los sueños sí se hacen realidad y que él sea, es una fábrica de sueños, definitivamente. Y un honor, pues que él se merecía, es que los directivos de Televisa, el señor Emilio Escargallén, hace cinco años, le dio el honor al maestro Cobo de que su nombre estuviera ligado por siempre al CEA. Muy merecido. Y como escucharon, bueno, pasión y mucho esfuerzo tienen que tener estos actores y actrices para poder graduarse. Y si usted sabe de alguien o usted quiere ser actriz, actor, pues siga las redes sociales del CEA para el próximo llamado o casting. Entran cinco mil, quedan seiscientos y desde esos seiscientos setenta, chance, ¿no? Nunca sabe, ¿verdad? Lo importante son las historias que nos reafirman que los sueños se hacen realidad a base de mucho esfuerzo y disciplina. Y ahí se nace. Así mismo, y ahí nacen y se hacen nuestro Danilo Carrera. Gracias, mi Mac, por estas historias como siempre. Nosotros vamos a seguir con mucho más de Desperta América y Francisca nos dice lo que hay al regresar.